Moana ¿Por qué un globo sol si el viejo es calidad? Preservamos tradiciones y mucho queda por realizar Si llegas a tropezar es tu lugar Lo nuestro es el compartir Bromeamos tejiendo cestos y los pescadores vuelven ya Los quiero ver ¿A dónde vas? Moana tu pueblo es este Un líder requerirá y ahí estará Al fin verás la felicidad llegar De donde eres y se da en tu lugar El coco regalos da el árbol feliz Y cada parte repartirás que más pedir Harás la red con sus vidas, con su aguanto se verás El fuego harás con su palma, su carnet esconderás El coco regalos da el tronco al palmar La isla todo nos lo da ¿Tú quién se va? Así es acá Seguros y bien servidos Y en el futuro que vemos tú estás Muy bien te harás Al aprender como hice Tendrás felicidad en tu lugar Bailar me gusta en el agua En el oleaje del mar Traviesa el agua ¡Qué bien que se porte mal! El pueblo me cree una loca Que lejos mi mente va Tu búsqueda llega ¿Dónde es tu lugar? ¿Dónde es tu lugar? Ser hija de tu padre Altivez te da Mucho te dio más recuerda Tu voz interior oirás Y cuando la voz susurra Persigue a tu estrella ya Moana esa voz interna Eres tú Hola Yo no quería usar los botes Yo solo los quería ver Camina Quiero mostrarte algo especial Es tiempo de tomar el lugar que te corresponde Harás la reconstruida Harás la reconstruida Su agua insevera Un gran cosa botella El pueblo harás con sus palmas A todos los cantos de estos Por dentro nos dan el paz El pueblo nos da su fe ¡Ajá! El pueblo nos da La isla todo nos lo da Y quién se va Me quedaré Mi hogar, mi gente a mi lado Y cuando piense mañana Nos tendrás Y los guiaré También mi gente me guía Hacia el futuro unido Avanzar Porque el camino lleva a Tu lugar Serás feliz siempre Tu lugar Tu lugar Una vez Tu lugar Tu lugar Tu lugar I Tu lugar Bien Tu lugar